La historia de la Pinze en Callao ¿De qué año más o menos es esa cerveza? No, ya estamos hablando de 1900... Bueno, hasta 1890, 70 y tanto Porque el fundador de este era Kiefer que vendía cervezas a Henry Mace Yo tengo ahí un documento de un despacho Ah, de Kiefer a Henry Mace Claro, el trau que le vendía, ¿no? El ingeniero Mace es el que hizo el ferrocarril andino, ¿no? Dentro de los que hizo, claro, está el parro de la ley central, el de la Arroyo, ¿no? El de la Arroyo El de la Arroyo El de la Arroyo El de la Arroyo El de la Pinze ¿Está bien, no? Estaba bonito Esa es la planta que había en el Carmen de la Legua En el Callao El de la Arroyo Ya no existe esa planta, ahora es un centro comercial Es un mall, ¿no? Un mall, sí Ahora tenemos otro Un pequeño centenario que dice El combate 2 de mayo de 1866 ¿Combate 2 de mayo? Sí Es una narración histórica, ¿no? Antes y... Durante el Reconquist Ya Para mí que quiera... No más eso ¿Qué sucedió el 2 de mayo? El combate del 2 de mayo Nos salieron los juzgos peruanos, bolivianos y chilenos Para rechazar a... Cuando España quiso reconquistar Es que... Sudamérica, ¿no? Sobre todo Perú, que era el mismo país Fue el último intento de España para... Volver a... Volver a tomar a Sudamérica como... ¿De acuerdo? Como colonia Exactamente Bueno, entonces quiere decir que ese combate Fue el definitivo Ya con eso se terminó el dominio español Exactamente Se consolida la independencia de... Todos los pueblos de Sudamérica, ¿no? De América, ajá La combinación, ¿no? Por eso ahí... Vendieron... Todo el Pacífico, Boliviano, Peruanos y Chilenos Interesante el librito Yo te... ¿Sale ahí el monumento? ¿Sale ahí el monumento? ¿O no hay foto? No No tenemos... Chévere ¿Qué más? ¿Qué más? Para... Para que... Por último Este es un libro pequeño Pero no está bien actualizado Pero igual es una guía del archivo histórico Que supuestamente debe haber en la biblioteca nacional ¿No? ¿El archivo histórico del libro? ¿De la... De la biblioteca? De la biblioteca nacional Todo lo que ellos tienen guardado, ¿no? Claro, que esta biblioteca ya habría sido cambiada, ¿no? No sé si habría cambiado, pero el campeón está construyendo una nueva sede en Javier Prado, ¿no? Claro. Pero acá están todos los libros que hicieron, ¿no? Los van divididos por... ¿Por temas? Por temas, claro. Tenemos acá los campesinaros. Ahí tenemos guerra. Regala audiencia. Libros de cuentas. Regala aduana. Los estancos. Los estancos. Regala hacienda. Cada rubro... Minería, claro. Todo relacionado. Estos son documentos. O sea... No son libros, sino documentos. Hay documentos. Hay documentos, sí. Hay documentos, sí. Hay escrituras. En prensa fúbrica. Está bien, ¿no? Sí. Un inicio para poder tener de referencia. Sí, claro. De poder tener, de repente, información histórica, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Por lo general, los investigadores les interesa esa información. Acá no se aprecia bien, pero hay un censo nacional de población de Lima en el año de 1813, ¿no? No, no se aprecia bien cómo se componía la población de esa época, ese año, ¿no? Ajá. En todo caso, ese documento está allá, también. ¿Todo eso se va para Chile? No, no. Está allá. Esto es todo por el momento que hemos podido conseguir, ¿no? Ya está bien. ¡No, no! ¡Hala, no! La Banda de Madrigulación Radio La Banda de Madrigulación ¡No! La Banda de Madrigulación La Banda de Madrigulación ¡Suscríbete al canal!